muy buenas tardes señoras y señoras amigos todo qué tal cómo están todos nosotros bien en nuestras cazas como todos los días hoy en miércoles día 1 de abril estamos inaugurando un nuevo mes el día está un poco gris aunque ha salido el sol un poco más hoy en arcos de la frontera pero bueno tenemos que seguir aguantando y tenemos que todos los días a las 8 de la tarde ofrecer un fuerte aplauso para todos esos grandes héroes que están trabajando día y noche y hoy nos acompaña creo que es miembro de la policía local un poco más abajo y ya todos los vecinos preparados y dispuestos para dar este fuerte aplauso aquí en este arco de la frontera la julio Gracias. Aquí, muy cerquita de nosotros, en la Avenida de la Merced, muy cerquita de la farmacia, pues está el miembro de la policía local de Arcos, que lo está moviendo un poco lejos. No sabemos si se hubiera un poco para arriba ahora, creo que sí, lo vamos a ver. Grandes héroes, policía local, bomberos, guardia civil, protección civil. Y, por supuesto, a todos los sanitarios, a todos los médicos que trabajan sin parar, para que termine ya este virus que nos está azotando a todo el mundo. Bonitas imágenes de este arco de la frontera para todos los amigos que nos siguen en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.